El pasado lunes se inauguró el Belén Municipal que este año estrena a ubicación la Sala Talla Figo del Centro Cultural La Victoria. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, fue el encargado de inaugurar este nacimiento junto a Rafael Portillo, presidente de la Asociación de Belenistas Sanlucas, colectivo responsable de la instalación y el párroco del Carmen, Juan Paloma. Previamente organizada por los Belenistas, tuvo lugar la procesión del Niño Jesús desde la cita de iglesia al Centro Cultural. Víctor Mora felicitó a los autores del Belén Municipal, el de mayores dimensiones instalado hasta ahora, que aunque figura como obra de la Asociación Sanlucas, ha tenido como responsables a Luis Rangel junto a Ester María Díaz, con Wenceslao García, Paco Campos y Rafael Marín como colaboradores. El nacimiento tiene alrededor de 20 metros cuadrados, dimensiones motivadas especialmente por el tamaño de las figuras que componen la cabalgata de Reyes, de unos 30 centímetros de altura, obra del artista jerezano Joaquín Pérez. Precisamente el Belén está dedicado a los Reyes Magos. En cuanto a la iluminación, dadas las dificultades para controlar la luz en el recinto cultural, los belenistas han optado por mostrar el diorama navideño en un atardecer. El Belén se puede visitar de 11 a 2 y de 5 y media a 8 y media. En la Sala Talla Figo comparte espacio una exposición de fotografías presentadas al concurso del que salió el cartel anunciador de la Navidad 2015. El Belén se puede visitar de 11 a 2 y media. El Belén se puede visitar de 11 a 2 y media.